Música A ella le gusta que le agarre del pelo Dale hasta pegarla al suelo A ella le gusta que le agarre del pelo Dale hasta pegarla al suelo Al suelo Música A ella le gusta un hombre que la ponga a cruzar A ella tiene claro que esto se suena más Se muerde, se toca Solita se vuelve loca Pide más, más, más Hoy se quiere emborrachar Pide más, más, más Conmigo se va a quedar Música Desde Zainos Javi Labrador DJ Música Dale hasta abajo Rompecaderas Sumba morena Cuerpo matera Cuerpo matera Cuerpo matera Cuerpo matera Cuerpo matera Cuerpo matera Dale hasta abajo Rompecaderas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!